En calle 24, número 259, o en el WhatsApp, 2272-4040-92. Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas, y el mensaje se potencia. El doctor Horacio Rodríguez, concejal del Espacio Abierto, ha sido lanzado oportunamente como precandidato a intendente, en charlas más informales, pero bueno, se va acercando el momento. Hemos visto que hay un local partidario que pone claramente en voz, Horacio, el acento. Así que queremos saber cómo está todo eso. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alfredo. Como siempre, gracias por la invitación. Por favor. Sí, como te decía anteriormente, estamos creciendo paso a paso en base a lo que nos propusimos hace un año para involucrarnos en la política. Todos sabemos que las cosas están difíciles, y me parece que era un momento de integrarse y tratar de hacer algo desde otro lugar. Como digo yo, quizás a veces me esté del pie en el barro, porque todos sabemos cómo está catalogada la política, todos sabemos como vecinos, cómo interpretamos y cómo denostamos a la política, que tiene que ver más que nada con las acciones de las personas. Y en ese sentido, creamos conveniente que la única manera, o yo creo que la única manera de transformar las cosas tiene que ser involucrándose con defectos o errores, pero más que criticar o enojarse o ofuscarse, me parece que hay que involucrarse, y es lo que trato de predicar cada vez que tengo la posibilidad de hablar, como en otro caso, y en eso nos involucramos en política, como digo yo, vecinos que nos metimos a hacer política, tratando de dejar cosas de lado que tienen un costo, que cada uno sabe qué costo quiere cubrir, en base a lo que quiere transformar y cambiar. Y en ese paso, bueno, de a poquito fuimos mostrando que vinimos a hacerlo en serio, que lo vinimos a hacer de manera lo más prolija posible, que tratamos de empatizar con todos aquellos que sienten que es tiempo o es manera de involucrarse y de cambiar las cosas, tratándolo de hacer con gente que no lo hacía y que se anima, y que cuando uno se anima hace que se anime otro, y cuando se anima otro, se anima otro y hace una cadena, y la consecuencia es llegar después de un año, casi dos años van a ser, un año y medio, tener nuestro propio espacio, siendo que dentro de esto nuevo que es la política, tuvimos que buscar nuestro espacio, y nuestro espacio fue a través de Juntos, que nos abrió la puerta, en principio nos abrió una endija, por decirlo de alguna manera, y hoy consolidamos ese espacio dentro de un lugar físico, que es nuestra concatenación de todo lo que venimos haciendo, y venimos predicando, entonces eso genera que ya tenemos nuestro lugar de trabajo, que es nuestro lugar de recibir a las personas para escuchar, básicamente, porque la única manera de transformar las cosas es escuchar, vamos a ser intermediarios de eso, que es el escuchar y llevarlo adelante, si Dios quiere, próximo mediante, cuando tengamos que dirimir quién va a ser el que vaya a encarar este proyecto nuevo de trabajo. Ustedes se plantean, se presentan como Juntos, no veo en el local una identificación ni del PRON y del radicalismo. No, porque Juntos tiene que ver justamente con eso, o sea, cuando nosotros entramos a un lugar, las condiciones de trabajo eran dentro de un espacio, y Juntos es la madre, o es el lugar a seguir donde ahí involucra a todos los partidos políticos, y en lo personal, creo que me venís escuchando, y lo vengo diciendo siempre, creo que es momento de no dividir las aguas, si entras en la estructura, yo vengo del origen radical, soy afiliado radical de los 16 años, de ese radicalismo de clase media, de lo que los chicos nos juntábamos en ese momento, cuando estaba Alfonsín, Estorán, y todo eso, después, cuando la política te empieza a desagradar, y empezás a buscar tu propio camino, tomé el camino de estudiar y hacer lo mío, y cuando sentí que teníamos que estar un poco más maduros, y vi que la política estaba lastimando a los que estábamos haciendo las cosas, trabajando de lo nuestro, se nos mete en lo nuestro para perjudicarlo, y no para mejorarlo, creemos que nos tenemos que involucrar, y el espacio que en este momento estaba representando el radicalismo, era Juntos, dentro de Juntos está el PRO, dentro de Juntos está la coalición cívica, dentro de Juntos está también la UCR, está el peronismo federal, o sea, hay varias aristas de diferentes políticas, como le pasa al Frente de Todos, que ya no es más tampoco el peronismo, sino también son diferentes agrupaciones, o sea que la política considero que se fue transformando, nosotros las personas fuimos eligiendo a personas, a proyectos de trabajo y a equipos de trabajo, en base a eso hicimos esa construcción que hoy nos identifica dentro de Juntos. Supongo que a la hora de definir candidaturas tendrán que hacerlo a través de un canal partidario, o no, no lo sé. No, nosotros lo estamos haciendo dentro de nuestro espacio, hay una realidad, nosotros queríamos entrar dentro de un canal partidario, del cual nunca fuimos escuchados, nunca fuimos recibidos, y nunca fuimos tratados, o sea, fuimos destratados, y llega un momento que uno no va a insistir en lo que el otro no quiere, o sea, como decíamos siempre, para hablar se necesitan dos, para escuchar se necesita uno que hable y el otro que escuche, y viceversa, y para que se genere una pareja o una familia, tiene que haber disposición, o tiene que haber algún punto de encuentro a la hora de hacer eso. Eso no lo hubo, si quizás cuando vas a ver en lo profundo hacia dónde queremos ir, en determinadas cosas tenemos muchas coincidencias, de puntos determinados sobre qué queremos para el pueblo, por decirlo de alguna manera, pero quizás en proceder, en determinadas actitudes, o en determinada forma, o en profundidad en algunas cosas, no estemos totalmente de acuerdo, y quizás eso haya hecho de que no hayamos tenido la posibilidad de encontrar ese canal de diálogo, que como te digo se necesita de dos personas. Y ustedes entonces tendrían la posibilidad como juntos, no como radicalismo, ni como pero de presentar una lista. Claro, sí, sí, claro. O sea, les van a tomar la lista que ustedes presenten. Consideramos que sí, que no nos va a pasar lo mismo que la otra vez. No sé si vos lo venís viendo, pero me parece que de arriba para abajo están mostrando el camino, y el camino que están mostrando es que es todo adentro de juntos, ¿no? Y la participación tiene que quedarse. Sin ir más lejos, creo que es el costo que está pagando Facundo Manes por haberse metido en esa arista que en definitiva dejó a muchos. Vos me preguntás, ¿qué me motivó a mí? Una de las cosas que me motivó, por ejemplo, para mí fue Facundo Manes, que era médico, yo era médico, era nuevo en la política, yo nuevo en la política, que quería transformar las cosas de la educación, y el conocimiento, o sea, nos sentimos bastante empáticos, identificados con eso, porque justo seguimos la misma cosa que es la medicina, muchos puntos de encuentro, pero cuando fuimos a participar entró en la trampa de la política de elegir a dedo quién tenía que participar y no participar, y eso lo alejó de la gente. Ha perdido totalmente espacio. Y hoy quedó a un costado producto de esa misma trampa que me parecía que era muy prometedor para el radicalismo. Entonces, ese error hizo que hoy estuviese a un costado. Bueno, hoy es la gente que está por encima, como el presidente de la Unión Cívica Radical, como están entendiendo, como el presidente del PRO, como están entendiendo que es adentro de juntos para poder transformar. Entonces, entendiendo que, a pesar de las diferencias, tiene que haber un diálogo, que no son iguales, porque no somos iguales, pero que el adversario hoy que está llevando el país a este lugar, a la provincia y al pueblo, es el del frente de todos, que nos llevó a esta inflación exorbitante, a no saber las reglas del juego, a un estado de abandono de muchas circunstancias determinantes, la falta de diálogo, más preocupaciones por candidatura, por un montón de cosas que por la realidad de la gente, y falta un montón de tiempo. Y para la gente que está sufriendo y está teniendo problemas, es un montón de tiempo todo. Entonces, aumentó la inflación, aumentó la inseguridad, la educación, los pibes pasan, tienen que pasar sí o sí de colegio. Entonces, es muy difícil construir un futuro con eso. No digo que todos sean iguales, pero la maquinaria, hoy grotesca, en un cambio sideral, que han hecho que es inentendible, que creo que tiene que ver con peleas y mezquindades internas que tienen los partidos, como pasa en todos lados, donde quizás la gente de arriba para abajo tenga que empezar a alinear a los que estamos abajo, por decirlo de alguna manera. Y si no lo podemos hacer, por lo menos desde nuestro lugar, tratar de predicar en ese ranchito que nos toca de este mapa enorme que es la Argentina, tratar de hacerlo desde nuestro lugar lo más respetuosamente posible. Puedes hablar de diálogo y también dejás implícitamente claro que hay como una comunicación con el otro sector, con el radicalismo oficialista, llamémosle así. Oficialismo tradicional de Navarro. Porque el oficialismo tradicional nacional nos va bárbaro. O sea, tenemos un montón de diálogos. De hecho, estamos invitados a todas las reuniones, participamos, nos convocan. De hecho, tenemos una convocatoria pasado mañana. El diálogo que tenemos, por ejemplo, con Gerardo Morales, con Gustavo Poz, que son referentes radicales. Bueno, Gerardo Morales es el presidente del radicalismo nacional. Con nosotros, bárbaro. De hecho, nos invita a todos. Nos pusimos muy contentos con lo que pasó en Jujuy. ¿Qué dicen cuando dicen? No, Navarro no tenemos diálogo, estamos enojados. Y es algo de Navarro. Viste que Navarro es muy especial. O sea, lamentablemente, es muy difícil llegar a un punto de encuentro cuando alguien simplemente está cerrado o la única herramienta para poder desestimar lo tuyo sea degradándolo, ¿no? O sea, sin interés de hablar. Si vos preguntás cuántas veces me llamaste para tratar de tener una charla amena, cero. Y es muy difícil eso. Y cuando te quisiste acercar y tocaste el timbre, siempre tuviste ninguneadas. Entonces, como que somos mestizos, como que somos raros. Entonces, es muy difícil intentar querer gobernar desde el rencor o querer gobernar desde... Porque no querés gobernar con el frente de todos, no querés gobernar con peronistas, no querés con gente adulta, no querés con mestizos. O sea, es muy difícil. Igual vos lo tenés que hacer para todos. Nosotros tenemos otra idiosincrasia, tenemos otra ideología, creemos que... Y creo que lo venís escuchando. Queremos estar por encima de eso. Navarro no tiene el privilegio de tener, pongo un ejemplo tonto, tres anestesistas. Tiene uno. Y no tiene dermatólogos. Tiene cero. Entonces, no podés andar diciendo qué es lo que quiero, qué no quiero. Lo tenés que hacer con todos adentro, más allá de la ideología. Por eso nos llamamos espacio abierto. A mí, sinceramente, de corazón, me inflé todo por esto de sos de River, sos de Boca, sos independiente. Soy independiente cerrado, pero independiente de derecha, pero no independiente de izquierda. Una cosa rara. Mirá, sentido común, yo creo con todos los de Navarro adentro, los mejores. Yo no les pregunto como a los pacientes, no les pregunto. ¿Con qué médico fue? ¿O qué es lo que hizo? Le pregunto qué le pasa, qué necesita y qué le duele. No le pregunto. Y lo atiendo igual. Al de PAMI, al de IOMA, los atiendo todos igual. Y al que no tiene oro, lo atiendo de la misma manera. Entonces yo quiero gente para gobernar a mi pueblo, para que cambie esto que está pasando y que a nosotros particularmente no nos gusta y que creemos que hay mucha división, mucho rencor, mucha agresión, cero, cero diálogo, es, empecemos de arriba para abajo, es con los mejores de mi pueblo, no me importa de dónde vengan y es lo que nosotros tratamos de proponer. Hicimos un espacio, hicimos nuestra propia casa, está abierta para todos aquellos que se quieran acercar, somos gente de diálogo, tenemos una gran ventaja, la gran ventaja es que nos elegimos. Y eso es diferente a generar acuerdos. Yo no digo que no estoy de acuerdo con los acuerdos, pero muchos de esos acuerdos tienen que ver con intereses creados. Son parejas de conveniencia, esas parejas de conveniencia son muy lindas quizás de la puerta para adentro, de la puerta para afuera, pero son horribles de la puerta para adentro. Por lo tanto, esos matrimonios de conveniencia como los ejemplos que tenemos hoy habitualmente en nuestro país, como lo que tenemos en nuestro pueblo, terminan mal. O por lo menos esa es nuestra visión, no es nuestra verdad, es nuestra visión de que terminan mal y nos llevan a la decadencia que hoy estamos viviendo. Me ha llamado la atención que en tu local y en las fotos que aparecen en las redes incluso, se ve poco cerca tuyo a Franco Dileo, que va por... que termina su mandato. Franco termina su mandato, Franco está como presidente del consejo, y nosotros cuando hacemos el trabajo tratamos de buscar, y lo explico siempre a todos los pacientes, yo quiero que un Messi juegue de 10, un Dibu ataje. No me gustaría que un Dibu Martínez esté haciendo de Messi, ni quiero un Messi de delantero. A la hora de trabajar nosotros hicimos una propuesta y propusimos algo muy importante, tratar de hacer política con vecinos que no se han involucrado en la política, eso es número uno. Segundo, si me preguntás por ese camino y por el tema de las listas, nosotros tomamos las decisiones de manera horizontal, no vertical, nos juntamos y buscamos el mejor equipo para demostrar eso, y dividimos las etapas en tres, en quién formaríamos las listas en caso de formarle, cómo las integraríamos cuando somos espacio abierto y que represente al máximo del pueblo, tanto el interior como la sociedad en sí, tratar de ser lo menos políticos, porque consideramos que somos más un grupo de vecinos que nos metimos en la política que políticos de vecinos, y tercero, no es cierto que Franco no está al lado nuestro, porque cuando estamos buscando... No digo que no esté, digo que no se lo ve. Ah, porque hoy estamos representando a juntos y dentro de juntos para no confundir estamos alineados en dos, en dos temáticas, una, la que represento yo cuando vine a trabajar y sigo esa línea y también la de Marcela que abrió su propia puerta y su propio espacio donde nosotros nos integramos, somos respetuosos de la elección de cada uno de ellos, entonces como Marcela abrió un camino y Horacio abrió otro, es respetuoso que los dos hagamos esa representación y cada uno que abra un camino distinto va a tener representación de nuestro lado porque te dije que juntos tiene que ver con la integración de varios partidos y nosotros dentro de este espacio juntos le vamos a dar este diálogo pero ese diálogo sincero donde es juntos de verdad porque más allá de la ideología que puede tener Marcela por ejemplo o la ideología que tengo yo que es más cercana a lo que es el radicalismo nosotros nos vamos a respetar y nos vamos a mantener en el orden pero de esa manera pero bueno Marcela y vos tienen sus mandatos por dos años más Franco no él ha planteado o ustedes han conversado sobre la posibilidad de la elección claro por supuesto está dentro de lo que es el equipo es alguien muy importante y hoy es el presidente del consejo del liberante al cual creo que lo ha llevado muy bien ha hecho de que se integre a la sociedad dentro de le ha dado participación al interior le ha dado participación a todas las personas que no se han sentido escuchadas por el ejecutivo y ha sido un punto de encuentro de tratar de resolver problemas como por ejemplo la inseguridad y un montón de cosas a lo cual creo que has estado vos presente donde lo que se busca es simplemente ser un nexo hacer un consejo del liberante participativo y también reconocer y premiar a todos aquellos que han dejado una instancia en nuestro pueblo y eso me parece que lo están haciendo muy bien junto con Carolina que también está Carolina dentro del equipo sí, sí, claro ¿cómo se empieza a pensar Navarro en Navarro de 2024? preparándose en lo personal siempre que trato de hacer algo trato de prepararme me siento fuerte y fortalecido en el área de salud pero quizás como siempre todos tenemos puntos vulnerables nadie es perfecto todos somos perfectibles y lo único que busca cuando algo no lo sabe es prepararse y aparte de prepararse y saber porque me gusta saber de todo rodearse de la gente que está capacitada en eso te acabo de explicar que Dibu tiene que ir al arco y que Messi tiene que jugar de 10 entonces primero buscamos lo dividimos en dos la preparación del equipo por un lado para prepararse siempre nos preparamos para lo máximo después vamos a lo posible ese es el objetivo y para eso abrimos canales de diálogo y preparación nosotros tenemos la temática de salud seguridad de desarrollo que es lo que más nos importa la educación como puente de salir de todo esto que es un poco más a mediano y largo plazo pero alguien lo tiene que empezar a hacer y eso hay que fomentarlo lo decía yo ayer yo puedo elegir yo puedo decir que no se puede hacer de todo y puedo entender que no se puede lograr todo y es fácil sugerir como si fuera una carta del chef y otra cosa es hacer pero nosotros no solo lo sugerimos sino también te decimos cómo lo podés hacer entonces si vos tenés la posibilidad de tener 365% en desarrollo social si podés ir a una manifestación a Plaza de Mayo vos podés tener un micro para que los chicos del interior puedan venir a estudiar Navarro podés tener algo para que los chicos de Navarro vayan a estudiar a otro lado porque el presupuesto es de 3500 millones de pesos entonces si tenés 346 para desarrollo social que es comprar solamente por decirlo lo quiero si está citamente sé que no es así solamente fideos o pagar una boleta de luz o hacer una cosa de lo demás eso es gastar y nada más entonces alguna vez alguien tiene que decir che vamos a premiar o a empezar a dar algo para crecer y ahí es donde nosotros vamos a ese camino y en ese camino nosotros decidimos prepararnos ejemplo y la inseguridad nos plantean todos los días la vivimos somos personas de sentido común no estamos ajenos a lo que sucede y nosotros creíamos que el centro de monitoreo de capital federal es un centro de elite dentro no lo digo yo lo dice el mundo Buenos Aires está dentro de las 7 capitales del mundo más segura no lo digo yo lo dicen los entes internacionales no lo dice tampoco el INDEC acá o lo dice la Argentina lo dicen los entes internacionales entonces nos vamos a preparar para eso entonces fuimos por ejemplo al centro de monitoreo para ver cómo se trabaja la seguridad dentro de lo que es la Argentina y cómo se podría adaptar lo que ellos ya saben y vienen más adelantado en Navarro como por ejemplo cuando yo estudié medicina estudié con resonador con lo mejor he ido a los mejores hospitales pero trato de traer lo que se puede a Navarro y esa visión de futuro hizo de que pudiéramos trabajar en un hospital que creciese y se acercara lo máximo posible y hasta a veces envidiable algunos centros de Capital Federal o de la Provincia de Buenos Aires tiene que ver con eso ¿están trabajando con equipos o en equipo? en equipo y con equipo las dos cosas en equipo y con equipo en equipo vamos todo con el mate con la yerba y agarramos nuestros autos y salimos todo en manada mientras parte del equipo hace las conexiones para lo que es el trabajo por ejemplo te expliqué el centro de monitoreo te explico de ir próximamente quizás también a Jujuy por el tema del cannabis en lo que es salud que a mí me interesa muchísimo el futuro del litio y las energías renovables Jujuy es muy es muy importante en el desarrollo de las energías renovables imaginate que hoy está haciendo por ejemplo 258 escuelas donde todas las escuelas tienen paneles solares acá para tratar de poner una bombita en el medio de la plaza pobre Tomati hace un curso donde lo que él te está mostrando es el camino hacia donde va el futuro ¿no? Tesla te dice eléctrico te hablan del nitrógeno te hablan de energías renovables te hablan de no contaminación te hablan de la energía solar de la energía eólica y nosotros seguimos con el cable seguimos todavía pensando no sé si alguna vez vamos a llegar pero por lo menos hay que empezar a intentarlo entonces para eso tenés que ir a ver tenés que observar tenés que ir a escuchar lo mismo hacemos con la educación a través de San Isidro entramos en lo que es la Universidad Calabria y Nortiz que también hemos mostrado hemos hablado con su rectora hemos trabajado en cuáles serían las carreras potenciales que podría tener Navarro porque también hay que indicarle tenés que marcarle el camino hacia donde queremos ir queremos ir todos a ser abogados queremos ser todo médico o buscamos las cosas que necesita Navarro para desarrollarse bueno en nuestra cabeza está en incentivar a la juventud para que busque las carreras que necesita Navarro para todos aquellos que habitualmente sucede en un alto porcentaje de retornar y volver a nuestro pueblo para poder darlo porque uno busca esa calidad de vida pero para poder hacer eso donde hoy nos cuesta y por lo menos quien te habla lo ha juzgado bastante yo no estoy en el Navarro que conocí y en eso a mí me duele me jode y tener que poner cámara o tener que poner reja o tener que a veces pasar por otro lado porque no te gusta la verdad que no me gusta y en vez de quejarme y no gustarme quiero ver cómo lo podemos cambiar quizás es cierto que no podamos volver a un nostálgico de lo que era antes la bicicleta pero yo creo que se puede hacer mucho mejor y confío en eso Horacio se viene un tiempo de definiciones ¿van a volver a la histórica plataforma o plantean un mensaje más genérico desde el compromiso de la preparación como decís del análisis del cotidiano? Interesante pregunta mira de lo que hemos aprendido por lo menos quien te habla en este año tiene dos cosas primero es qué es lo que nosotros nos gustaría hacer hacia dónde queremos apuntar después cuál es la factibilidad de poder o no de hacerlo y que eso va a tener de cosas que van a depender de nosotros y cosas que no van a depender de nosotros la que depende de nosotros es ir a prepararnos como te acabo de decir la que no depende de nosotros es que nos va a dejar y que nos va a quedar porque depende de eso es lo que podamos encarar capaz que nosotros queremos comprar yerba y vamos a tener deudas por siete meses en el supermercado y cuando nos vea la cara me diga hasta que no me paguen los seis meses de yerba ni la vas a oler y tenga que cambiar el rumbo hacia otro lugar o tratar de ver todo va a depender qué nos encontremos en todo tipo y qué circunstancias del país nos encuentre en ese momento para ver cuáles van a ser las prioridades porque si las prioridades van a ser que la gente como está pasando ahora pueda apagar la luz pueda apagar el gas o pueda llevar un plato de comida es una utopía pensar en un plato volador o sea lo tiro así como para que se entienda ahora cómo queremos salir y cómo queremos hacerlo nosotros administrando mejor clarificando mucho las cuentas y empezando a priorizar lo que nosotros creemos que nos va a sacar adelante que es el conocimiento y el desarrollo que va a ser a más largo plazo mediano y largo plazo a corto plazo que la gente coma y pueda apagar la luz eso va a ser creo que lo que está pasando ahora y no va a dejar de ser dependiendo de quién gobierne porque si se quedan las mismas personas van a tratar de revertir la situación porque si no esto le va a explotar a ello y si siente que se van lamentablemente este país está acostumbrado a que no haya grandezas para tratar de dejar lo más ordenado posible al que venga le dejan todo detonado para que haya un desgaste en el primer año y uno se rompa la cabeza cómo pagar los sueldos cómo dar de comer y generar un conflicto ojalá que no sea así ojalá que me equivoque que algún día los argentinos nos encuentren que en el medio de la disputa de las mezquindades de las personas que hoy hacen la política en el medio está la gente cuando la gente piensa en la gente quizás ahí las cosas cambian hay alguien que dice apoyo al doctor por un ahorro mejor igualitario para todos muchas gracias y tengo un mensaje del presidente del gobierno cívico radical pero no lo he escuchado así que Morales no, presidente local Nelson Morra así que te agradecemos la visita y si querés esperar chequeamos el si no hay problema estoy para todas las preguntas estamos en una charla amena y me das la posibilidad de contar donde nuestro equipo hacia dónde quiere ir cómo quiere ir y con quién quiere ir gracias por ahora no, gracias por favor Abrecio Ludillas estaba con nosotros NBR La Radio 90.5 desde Navarro Mercedes